Música Bienvenidos a los resultados del chance del martes 15 de marzo del 2022 El dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de Ola Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche 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 El Samán Motilón Tarde Noche Colón Colón Día La Antioqueñita La Antioqueñita Mañana Tarde 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 Pique for la Antioqueñita Día Noche Tarde La Antioqueñita A continuación, otros resultados.